Esta oportunidad me llega desde el año pasado con la convocatoria para una beca de movilidad para Portugal, en la que, bueno, estaba convocando a los alumnos del cuarto año y yo hice probar, a ver si podía salir convocado y por suerte fue posible y fue una experiencia muy grata, la verdad, de vivir. Para nosotros es importante que ellos puedan realizar este tipo de experiencias, ya que ellos yendo a otros lugares, por ahí no solamente dentro de la Argentina, sino a otros países, como sucedió con Ingeniería de Alimentos que se fueron a Brasil y ahora con Ingeniería Química fueron a Portugal, es importante porque ellos adquieren habilidades y competencias que les son necesarias para lo que es su profesión en el día de hoy, más allá de lo que pueda ser académico o en el tema de investigación, pero eso le da competencias que no le podemos dar dentro de una institución si ellas no salen. Yo me sentí bastante bien preparado cuando llegué allá, porque primero la carga horaria era bastante menor, entonces yo estaba acostumbrado acá a algo mucho más pesado, digamos, y bueno, llegué allá en la que podías rendirnos parciales, que eran mucho más accesibles, requerían no tanta preparación como acá, y bueno, entonces por eso me sentía también más preparado que la gente de allá, por ahí con toda la comunidad europea en general, por lo que yo veía, no es porque me sienta más superior, sino porque su sistema de educación por ahí contrasta demasiado con el nuestro. Nos permite hacernos una autoevaluación, ver en qué cosas podemos cambiar, en qué cosas vamos bien. La experiencia primero que nada del idioma, de haber aprendido un idioma, de haber aprendido muchas culturas, porque era una facultad que estaba repleta de estudiantes extranjeros, entonces tuve la posibilidad de hacer amistades de gente de todo el mundo, es algo muy lindo. Pero también lo que se puede rescatar es mucho en la parte práctica, ya mucho en los trabajos de laboratorio que tienen, tienen materias dedicadas solamente al trabajo de laboratorio, que eso te deja una enseñanza muy grande, porque ya te deja toda la parte técnica y práctica, todo ya automatizada. Se están por empezar a movilizar alumnos dentro de la Argentina, entre instituciones argentinas. Entonces eso también nos da un indicio de que estamos en el camino correcto, porque a nivel nacional es súper importante que ellos puedan tener una experiencia de estar estudiando en otro lugar diferente al de origen. En principio son los alumnos, pero la idea también es que pueda haber un intercambio entre docentes, intercambio en cuanto a la parte académica, a la parte de investigación, a la parte de extensión, y también el intercambio de no docentes. Eso a uno le amplía el panorama, nos da otras herramientas para poder trabajarlo dentro de la institución, y también hace que nuestras currículas también sean más flexibles en ciertos aspectos y no tan estructuradas como años anteriores.